La organización sonidera número 1, Internacionales Black Boys Aguanten, aguanten El coreano me la pelan también El champ y mi carnal es un pendejo Aguanten, aguanten Ya estamos al aire Avísame A ver cuantas compañerías se escucharon Yo soy barbero con el coreano Continuamos, continuamos En el video pues Saludos pues, sigan con su Bueno los videos somos todos Saludos ya están, muchas gracias por su like Su comentario Bueno entonces que ya se terminaron los saludos Quiero hacer una linda invitación para este sábado 22 de agosto Este... No quiero saber Facebook, nada, nada, nada Bueno pues estén chamabito Este... este 22 de agosto Va a ser la feria anual de San Luis Tamalacayuca Va a haber un baile sonidero Con los sonidos Sonido Lager Con DJ Star Sonido de Pedro Jesús Rojas Sonido renegado de San Luis Tamalacayuca Y nuestro padrino Galdino Martínez Sonido Mix Terry Ahí nos vemos Este... están invitados Va a ser gratuito Este... lleguen A divertirse, a bailar, a pasarse la padre Para ser gratis Se conviene que sea gratis Tú nunca pagas de nada Siempre entramos ¿Verdad? Ok, cállate ¿Algo más que quieran agregar? Sí, yo sí, algo Este... ayer me ofrecí a comer con un camarada Ajá Y ayer este... pues... ¿Por mierda nos invitó? Sí, por eso, a eso mismo iba Que no los invité Pero pues ya tenía hambre Ya saben que el hambre es canita Bueno, el chiste es que... Es una mierda Muy bien ¿Se escuchó? No, y este... Se me ocurrió así Yo patrocinarle una cena para todos ustedes ¿Una cena? Sí O una comida, como quieran ustedes Comida, cena es igual Bueno, también al DJ, eh Sí, uno al DJ Bueno, este... Pues... Les voy a invitar su cena a todas Y voy a escoger también a cinco chicas ¿Cuántas chicas? ¿Cinco? Miren, de hecho... Las chavas que quieran participar Eso sí Tienen que ser de esta región, por favor Porque... pues imagínense Que te... que... Nos cumpliquen una foto Una de México, Estados Unidos El chiste es que para el día de... Adelante El chiste es que para el día de mañana Pues ya va a estar la nueva página de... Oficial de la organización Black Boys de... Black Boys Te pongo todo el bello Te pongo todo el bello Segundo, ajá Este punk El que nos está grabando DJ Zero Nos va a hacer el favor Va a hacer la página Y en el video Va a salir abajo el link Donde está la nueva página De los Black Boys Ok Entonces, en eso Que... Que procede Si, este... Les digo Les voy a invitar a cenar O a comer como quieran ustedes Ok, ok Pero para eso tiene que haber una dinámica O así nada más Porque yo quiero ir a cenar ¿No? Claro, este... Lo... Mismo Como estábamos comentando hace rato Se toma una chica su selfie Se pone su... Tu sing Un sing Un sing Un sing de... De la organización de Black Boys Como sea su creatividad Por favor Evita 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 Eso, por favor Por favor Por favor, bueno, tan siquiera Bueno, las mujeres son más pensativas Más creativas Ah, si Que se hagan un alón, una manta Un cascarón, una cartulina Lo que sea No, es que hay unos... Hay unas, este... Que... Hasta se hacen así Pues que se lo tatúen Yo les voy a... Invitar su cena Este... También aquí Ahí luego nos arreglamos ustedes Yo y todos Los que vamos a ir, claro Este... No, pues... Ahí Ahí lo va, güey Ah, si, si Van todos, van todos Sí, vamos todos Y también el DJ Sí, van Aquí es cosa de pasándonos, padre O... Bueno, en cambio Si quieren ir a un evento solidero con nosotros Avísenos, claro Sí, con permiso Y todo eso Sí, claro Igual pavo yo Mi foto de... ¿Cómo vas a regalarte? Sí, cierto Ah, sí No, yo... Bueno, entonces, este... Esperamos de todas las chavas Bueno, de las chavas Que gusten Publicar su foto Con selfie Y su sing De los black boys O de ahí Que les caiga bien El cuije Pablo Pablito Un servidor El Juanca El inalcanzable Y el pequeño boxer Quien quieran ponerlo Si quieren poner a él, ok Quieren preguntar apodo de alguien Ahí está Inbox de ellos Yo los etiquete en el video Este... Cualquier duda Pues avísenos Si no quieren ponerlo No hay problema Más cena pa' nosotros Entonces, este... Esta es invitación Para algo raro Pero me gusta tu idea Sí Ahí está Yo... Digamos que yo cumplo con invitarlas Porque yo no les invité Pero bueno Me siento culpable Este... Entonces... Pues ahí está Si quieren suban su foto Su... Esa cosita Hagan su lona O sea, vamos a elegir a cinco chavales Ah, sí, vamos... La que tenga más creatividad La que me guste más Él... Él... La creatividad, obviamente No quiero una cosa fea Como la mía Que acabo de hacer Este compromiso bueno Ya está... El 28 de agosto Un mal contrato El 28 de agosto va a ser esta... Esta... Comida, cena Como quiera Eh... El 28 de agosto El día... Bueno... No sé qué día Se me vuelve a repetir El día del evento Ya una vez seleccionada la persona Se irá... Ay, gracias, gracias Aguanten una pausa Ahora saben por qué El me alcanzaba el Juanca Porque de aquí que el alcance Está en China A ver... Ni... Ni de puntitas Pero en fin, continúo Ya, eh... Ya... Ok... Entonces, este... Un día, este... Sacada la... O más bien, elegida la persona Las personas Las cinco personas Bueno... La va a elegir él Que le va a pagar... Este... Nos vamos a ir a comer a Tehuacán Tehuacán, Puebla Nosotras de... Nosotras de... Cinco días... Tres días antes de... Del 28 de agosto Vamos a subir un video Con las cinco chavas Que ganaron esta... Esta comida... Con cocina... Con cocina... Andale... Com... O menos... Si se den cuenta... Por aquí... Salgo bailando a nuestro... pues no se vuelve a detectar para que se desateguen bueno, pero entonces una semana antes vamos a subir un video con las 5 personas que ganaron esta comida, esta cena comida, comida, comida igual y les vamos a dar la información de en que lugar va a ser y la hora esto no es el puestro no vayan a pensar que se ve con cara mafioso, pero el es amable otra cosa, si no quieren cena puede ser helado o alguna bebida Como quieran, nos va a ir de antro adelante Nos gusta ir de antro, verdad chavos? Si yo trabajo En serio? No, una cena, un rato de convivencia Pues si, como quieran Pero va a haber alguna persona que diga No, yo no quiero nada a comer Yo quiero un helado, un café, no se, esas cosas Comenta a los ganadores Pues se manda a poner el acuerdo ¿Te parece mejor? ¿Por qué no la ganadora elige que quiere ir? Como quieran Las ganadoras son... Pero eso si, quiero ver creatividad Creatividad, por favor Háganse si quieras Ya, las chavas son creativas No se que No quieren hacer estas cosas Bueno, ok, ya está dicho 28 de junio Si De todas maneras y no 28 de junio de hoy 28 de agosto 28 de agosto Si no, ahí está todo Ahí están los inbox, whats, lo que sea Pero de todas formas Para mañana ya estará nuestra página oficial Párense por favor Se va No, no Si ven que se va, soy yo Porque ya me están marcando Bueno Bueno, de todas No, soy Bench ¿Quieres atrás de mí? No, es que yo estaba intentando pasar Ah, ok De... ¿Cómo se dice? Ya está, se me dejaron las palabras Pues muchas gracias por este Por su atención Por sus likes Por sus comentarios Comentarios Muchas gracias, este... Tendrán respuesta pronto Por favor Compartan la página de los internacionales Black Boys De Panquito el Bello O no sé En en general va a escoger el nombre Entonces, ahí Se los encargamos por favor Algunas palabras que quieran decirles Especidad Bueno Gracias por sus likes Y... Nos... Nos estaremos viendo próximamente Vamos a ver lo que puede hacer Cena Hasta la próxima Facebook Miguel Avilar Pablo Padrito El famoso, seguro Y Boxer El Pepeño Bueno Boxer Miranda Bye Yo no lo dije Pero... Vamos No... No...